¿Cómo el clima lograba para que pase los acuerdos? Bueno, primero quiero expresar mi felicitación a las diputadas, a los diputados, a los senadores, senadoras, por lograr por unanimidad esta convocatoria al periodo extraordinario. Creo que jugó un papel determinante la situación que vive el país y jugó fundamentalmente el interés superior. Entonces quiero felicitarlos, felicitarlas, porque todavía apenas hace unas horas se veían derruentos de presagios, de alguna confrontación, incluso interna. No se llevó a cabo eso y al final logramos por unanimidad convocar a este periodo extraordinario que se va a verificar el día de mañana para tres temas fundamentales. Las modificaciones de los artículos transitorios que tienen que ver con la puesta en vigencia de la subcontratación, reformas laborales que se refieren a ello, que comúnmente conocemos como outsourcing. Esto fue parte de la convocatoria que hoy se aprobó. El segundo tema es la ratificación o no del secretario de Hacienda, que es otra buena noticia, porque no puede esperar tanto tiempo un funcionario de tal magnitud, de tal naturaleza, para que pueda ejercer a plenitud sus funciones y facultades. Y el tercer tema que le corresponde al Senado es la ratificación o no del secretario de la Función Pública, que ocurrirá también el día de mañana. Por esa razón expreso mi reconocimiento a diputados, diputadas, senadoras, senadores. Le voy a dar respuesta a lo que me dice Víctor de la jornada. Sí hay posibilidades, Víctor. Puede haber un periodo extraordinario después de mañana, en cualquier momento, una vez que lo califique la permanente. Hoy se convocó a la permanente el 9. Entonces, después del 9 puede haber periodo extraordinario, el 10, el 11, el 12, el 13, cualquier día. Y también se turnó a la comisión, a la primera comisión, se turnó esta iniciativa que un grupo de diputados, o que sí, creo que el diputado Mier propuso al Pleno, en un afán de no olvidar algunos temas que en este periodo extraordinario de mañana habremos de concluir con los tres temas únicos. Entonces, sí hay, si está por aquí, sí. Si está Nacho, que pase con nosotros. Vente, Nacho. Este, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en Cámara de Diputados. Entonces, sí hay posibilidades. Lo hemos conversado el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en Cámara de Diputados. Y por eso, la iniciativa que han presentado ellos se ha turnado a las comisiones para su dictamen y se ha enviado a la convocatoria para una sesión presencial el próximo lunes 9. Y a partir del lunes 9 puede haber periodo extraordinario de así aprobarlo la mayoría calificada de la permanente. Eso es lo que podría decir. Y si tienen preguntas, tanto para Nacho como para mí, si quieres comentar algo, Nacho, sobre este tema que me hacía la pregunta. Bueno, con relación a lo que es fundamental, es prioritario, que tiene que ver con congruencia política, que tiene que ver con consistencia de un movimiento que se propuso y así votaron los mexicanos y los mexicanos de ser distinto. Y eso tiene que ver con el combate a la impunidad y a la inmunidad. Y debemos empezar por casa. Por eso, desde el día 7 de julio se presentó la primera iniciativa para pedirle a la Comisión Permanente Opsiquiara, a través de la mayoría calificada, periodo extraordinario, en la Cámara de Diputados, para conocer de tres dictámenes, no solamente unos tres dictámenes, de la sección instructora, que están al poder ya de la Comisión Permanente. Primero se refiere a desechar algo que está establecido en la Constitución y que tiene que ver con que los fiscales de los estados carecen de fuero constitucional, como alegaba el fiscal del Estado de Morelos. Se determinó que carece de fuero, pero tiene que ser sometido el dictamen a consideración del Pleno de la Cámara de las y los Diputados para que sea aprobado en sus términos. Los otros dos tienen que ver con jurado de procedencia, que ya se tienen también los dictámenes. Primero se refiere a un asunto responsoso, a un tema que no debe suceder, no podemos permitir, que son los abusos a menores o el abuso a cualquier tipo de persona y más, tratándose de un servidor público, que es el dictamen para quitarle el fuero, aun cuando falten apenas unos días, porque ha habido voces que nos dicen que no, que ya dentro de unos cuantos días va a aparecer el fuero. Yo les quiero decir que por convivencia política, como lo he señalado, tiene que ser retirado el fuero constitucional, aun cuando queden unos días para el término del mandato. Y el otro se refiere al del diputado Toledo. Y lo que nosotros queremos, y le dijimos hoy a mis compañeras y mis compañeros en el salón de pleno de este Senado de la República, donde sesiona la comisión permanente, que cada quien asuma su responsabilidad y que no tomen de rehén temas que son de interés para la deputividad, para la productividad, para los trabajadores, un tema de justicia laboral como rehén para proteger, ya sea uno u otro, sus intereses personales que tienen con algunos personajes que son motivos de retiro del fuero constitucional. Quitando los pretextos a la impunidad, fue que accedimos los diputados, con el concurso, la participación de los senadores que integramos la coalición Juntos Hacemos Historia, de separar los temas de proceso legislativo, el tema del outsourcing, la ratificación del secretario de Hacienda de los temas que tienen que ver con el retiro de la inmunidad procesal a diferentes funcionarios públicos. De tal manera que, como ya bien señaló, el coordinador del Senado de la República de la Reacción Parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Morena, mi amigo, vamos de manera conjunta nosotros, todos los diputados que necesitamos la iniciativa, que ya fue turnada a la primera comisión, para que sesione en su caso, yo confío a que sí sea, así se lo pedí, se lo acabo de pedir, ahorita los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, de diputados, estaba en reunión con ellos y les decían que qué había sucedido con el tema de los desafueros, les dije, les pedí comeditamente, hoy lo hago frente a los mexicanos, frente a los medios de comunicación, les pedí a los coordinadores del Partido Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano, del PRD, que conminen a los senadores a que acompañen los proyectos de convocatoria para un periodo extraordinario y que sea en el Pleno de la Cámara de los Diputados, donde cada quien asuma una responsabilidad con relación a la impunidad y el retiro de la inmunidad procesal a funcionarios públicos. Es lo que le voy a decir y a comentar, agradecerle nuevamente a la solidaridad, a la Secretaría de la República Mundial, a mis compañeras y compañeros, para que sepamos adelante en la agenda alternativa que es nuestra responsabilidad. Muy bien. Gracias, coordinador. No sé si hay otra pregunta. La pregunta es Claudia Salazar, del Grupo Revolta. Claudia. Buenas tardes, a los dos nominadores. Solamente para preguntar, si ya hay el compromiso de los tres desacueros, ¿tienen ustedes ya los votos comprometidos o a favor que tendrían que dar las otras bancadas de posición? Sobre todo, si hay un acuerdo con PRI, con PRD y con EMC, para que les den la mayoría calificada, te aseguro que va a llegar a la comisión permanente, y que sí se va a votar y aprobar el segundo periodo de los tres desacueros, porque si seguimos en el escenario que ha habido en la última semana, pues es otra vez un ITAMI que no va a pasar, porque no tiene la mayoría calificada. ¿Tienen este compromiso del PRI, PAN, PRD, para el electoritario? Si me permites, Claudia, yo por la demencia con la que participaron el día de hoy los integrantes de la Comisión Permanente, tanto del Partido Acción Nacional como los integrantes del movimiento ciudadano, yo creo que vamos a encontrar su comprensión y que van a acompañarnos. No creo que cambie su discurso de una tarde del día miércoles a otra tarde del día martes, yo creo que los van a acompañar y que ellos están igual que nosotros a favor de que se retire el fuero constitucional. ¿Y ustedes ni ellos tendrían ya que echarse? Nadie tiene, estamos. Nosotros siempre estábamos a favor, se votó a favor, tuvimos 20 votos a favor, no alcanzamos la mayoría calificada, decían que porque había problemas de procedimiento legislativo con relación al outsourcing, los separamos, ya no hay pretexto. ¿Y ya no hay presión del PT? ¿O a pesar de la presión del PT usted les va a... A pesar de que cada quien asuma su responsabilidad, frente a los mexicanos, con relación a este tema. ¿Andrea, el presidente de la República, va a estimar a otro tema? Sí, adelante. Yo quería preguntar, por ejemplo, que se acaba de ilusionar, Claudia, si Morena va a poder, de alguna manera, contra el español del PT, si no tiene el partido de Morena. Pese a eso van a... Es de Mauricio Toledo, PT. Pues dile que no importa lo que has dicho, presidente. Perdón, no, que... ¿Aquí ya sabes si Morena, pese a los propios del PT y al tiempo de perder a un aliado, va con el futuro del momento coletivo? El compromiso de la transformación en México no pasa por una persona. Todos somos importantes, somos parte de una soberanía popular, pero yo creo que la agenda legislativa no puede estar subentrada a una persona. Eso sería mezquino, yo creo que no existe esa mezquindad en los entornos de la población. Sí, aquí iniciaremos a las 12, allá también similar. Recuerden que allá tienen dos asuntos, son Cámara de Origen de Ausorcio, nosotros somos Cámara Revisora, es decir, vamos a esperar la minuta que ya tienen allá en Cámara de Diputados. Y el otro son dos temas de exclusividad de ambas Cámaras, una la del Secretario de Hacienda y otra la de la Función Pública en una y otra Cámara. Pero estamos coordinados y en unidad extraordinaria entre diputados y senadores de Morena y tenemos los mismos objetivos y propósitos. Carlos, mantéeme. Carlos. Senadores, no, diputados, senadores, nada más una pregunta. En el tema del outsourcing, ¿sobre qué se va a votar? ¿Sobre la propuesta que se tenía originalmente, que sea un mes o que sean tres meses, como propone también el Seguro Social, o que sea, como dice la opción, hasta principios del próximo? No, el dictamen que se elaborará por parte de la Cámara será sobre las iniciativas que se presentaron. Esperemos hasta la discusión que se dé mañana o hoy en la tarde. No sé, Nacho, ¿les puede comentar aquí por qué es Cámara de Origen? Bueno, recién fue aprobada ya la convocatoria, como señaló el señor Noruega. El día de mañana, a las once de la mañana, hay sesión de las Comisiones Unidas, el Trabajo y Hacienda, para conocer las dos iniciativas. Ya hay una expresión al respecto, la iniciativa del senador Morreal, que es con la que simpatiza la coalición, pero el día de mañana serán dictaminadas y sometidas a consideración del pleno, aproximadamente a las una treinta de la tarde, dos de la tarde, estará sesionando el pleno, para dar oportunidad que la minuta sea remitida al senador Morreal. Aquí se va a discutir. Pero todavía no hay acuerdo de qué tiempo. ¿En qué, perdón? No, no hay acuerdo de qué tiempo. Mañana se estará dictaminando. Los simpatizamos con el senador Morreal. Mayor de la OPPT no es por el papá. Ministro, Ministro, me pregunta que ustedes, yo, un par de oficios, uno el martes, uno ayer mismo, en los que retiraba, el restamen, los desacuerdos de los diputados. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué nos da otra impresión hoy? No, no hay otra impresión. Es una confusión de algunos medios. No hubo ninguna duda nunca. Se votó, se votó, y votaron todos los diputados, votaron a favor de que le entrara. Sin embargo, no alcanzamos la mayoría calificada y el pretexto era que le daba a un source. Vamos a quitar a un source. Es, a la impunidad hay que quitarle pretextos siempre. Es un asunto de responsabilidad pública, es un asunto de congruencia política, y por eso, hoy, votamos a un source. Y vamos a votar el desafuero. Ocho días después, pero lo vamos a hacer. Ya no tienen pretextos. Por eso lo quiero. De cara a decir, ¿y qué van a que hiciste la pregunta? Para que todos asumamos nuestra responsabilidad y no nos escudemos entre muñegas y en marrullerías, que fue lo que eso se hizo. ¿Pero en qué me dio ese servicio? Claro, para que se desahogara un source, porque es un asunto que le interesa a la República, y que no fuera pretexto para no discutir y aprobar algo que era importante para México, porque entra en vigor las reformas en materia de su contratación a partir del 1 de agosto. Ponemos en riesgo la planta productiva, la competitividad, 4 millones de empleos a la justicia laboral también se suma la justicia penal y lo que hicimos fue separar las dos. Usted es paisano de huerta, ¿no lo une una cercanía mayor como para salir en su defensa? Huelva tiene 6 millones de habitantes, no me une nada ahí, nadie, no tengo nada, no soy solaco, ni soy capadera de nadie, y tengo 6 millones de poblanas y de poblanos, entonces yo te pediría con todo respeto que con respeto a 6 millones no nos vientas en el mismo costal y por último. La pregunta Gerardo, el segundo adelante. Gerardo, adelante. Yo también quería poner en el mismo rumbo, Línea, preguntar si no tendrá, si están de acuerdo en asumir los costos políticos, que representaría el que se dijera aquí una cosa y después hiciera otra, es decir, que no se llevara hasta al final el juicio de desafuego de los diputados señalados, Mauricio Toredo y Benjamín Saúl Huerta, si no tendrían un costo político en protegerlos, decir ahorita una cosa y decir otra después y seguirlos protegiendo. No, no tiene por qué tener costo político. En efecto, yo les comentaba que los temas están subyúdices, es decir, no están muertos y por eso es que ahora han presentado los diputados una iniciativa que se envió a comisiones, que las comisiones van a dictaminar, que las comisiones una vez dictaminado de aprobarse positivamente lo enviarán al Pleno de la Permanente y el Pleno de la Permanente con su mayoría calificada habrá de convocar a otro periodo extraordinario para ese tema concreto. Así es de que yo no le veo dificultad, les diría que se esperen porque vamos a actuar en congruencia, eso no lo duden, Morena actuará con congruencia, así es de que no adelantemos vísperas, es todo un procedimiento, por lo pronto ahora hemos privilegiado temas que son de inmediata aplicación como es outsourcing, la ratificación o no del Secretario de Hacienda y la ratificación o no del Secretario de la Función Pública y el otro sigue su curso, les pediría respetuosamente que podamos esperar para no adelantar vísperas, pero les adelanto que actuaremos con congruencia. Ministro, vimos que fue una sesión muy víspera donde hubo muchos insultos, incluso hasta le tocaron los fe. Es normal. De parte del diputado Borreca Yetano ¿Por qué esta situación de los que hay detrás y qué le contestaría a usted a este diputado? Mire, Gerardo, yo estoy acostumbrado a la mala vida y le expreso al diputado Cayetano frente a sus argumentos simplemente mis respetos. No voy a actuar de otra manera. Tengo muchos años de parlamentario, muchos, y a veces la carrera parlamentaria te ayuda mucho a ser tolerante y a ser cuidadoso con lo que dices. Y yo soy así, soy de los clásicos, soy de los antiguos, ya tengo, voy a ajustar 27 años en el parlamento. Entonces, después se convierten en mis amigos y yo espero convertirlo en mi amigo, al diputado señalado. Aquí sí cabría el españolito, ¿no? Como el clásico, también yo digo amor y paz. Vamos a defenderlos a través de la ley. Lo que tengamos que hacer desde el punto de vista legislativo, la mayoría morena los va a acompañar. De eso no tengan ninguna duda. abrián aguilar desde el canal del presidente que se aporta la nacional de la Gracias, señor presidente, diputado, bien, yo pensaba que en el caso del secretario de Hacienda, ¿cómo va a ser el proceso de discriminación si va a haber alguna comparecencia o distancia de exámenes? ¿Cómo va a ser el secretario? No, pero acaba de concluir la sesión de suelta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, donde tenemos una ruta establecida, aprobada por la Junta. El día de mañana se acionan de manera conjunta, ya lo dije, para el tema de outsource y ayunar. Con relación a la ratificación, el día martes a las 11 de la mañana comparece el secretario ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y por la tarde será su ratificación. Por la tarde vamos a ver la posibilidad de una invitación para que asista a una reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Eso todavía no está definido. Voy a hacer la invitación. Me han pedido mis compañeras y compañeros integrantes de la Junta que le haga excesiva la invitación. Así lo haré y con oportunidades vamos a entrar. La última pregunta de aquí de la Cámara ya nos explicó la senadora Sochi que son de una empresa en la que pueden seguir como consorcio pero con bases muy definidas. Puesto que los trabajadores de limpieza y los de valet parking pues no están haciendo lo que señala Gerardo la incertidumbre de que les están bajando el sueldo de que no les han asegurado nada de sus prestaciones. Vamos a cuidar que no se cometan injusticias contra ellos y vamos a cuidar que no se disminuya nada de sus prestaciones y obviamente en esta casa donde se hacen las leyes estamos obligados en primer lugar a respetarlas y así se hará en los hechos. El periodo se va a clausurar cuando concluyan los asuntos que cuando concluyan los asuntos para los cuales nos han convocado es decir estimada amiga puede ser mañana aquí y puede ser que declaremos sesión permanente si se tardara más la cámara puede ser se puede declarar en sesión permanente no tenemos problema pero yo casi estoy seguro que la eficacia de los diputados nos va a permitir que mañana concluyamos el periodo de sesiones perdón senador si están convocando para el debate que voy a hacer a comparecer entonces ¿cómo van a ratificarlo? es una duda ¿se excede el periodo abierto? es cierto es buena pregunta pero ahora están convocadas las cámaras por separado y la cámara de diputados puede mantener abierto su periodo extraordinario hasta que concluya la ratificación o no del secretario de hacienda el presidente de la junta de conexión política ha dicho que sería el martes pero puede ser el viernes o puede ser el miércoles es en el mismo periodo de sesiones y no se puede clausurar hasta que se agote el orden del día para el cual fue convocado el periodo extraordinario gracias gracias señor coordinador gracias 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 gracias